Costa Rica, además de condenar el asesinato del nicaragüense Rubén Loaiziga, también ha calificado este hecho como una grave violación a la integridad territorial y soberanía nacional de ese país. Y es que, según San José, Loaiziga fue asesinado por seis efectivos del ejército nicaragüense en territorio tico. Nicaragua, a través de su cancillería y la Policía Nacional, ha negado estas acusaciones y aseguran que Loaiziga fue asesinado cuando intentaba huir junto con otros tres sujetos hacia Costa Rica, supuestamente después de haber perpetrado un robo en una pulpería en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, en Nicaragua. No hay una comprobación total de parte del gobierno costarricense del ingreso de los militares nicaragüenses. Lo que sí está claro es el asesinato de un ciudadano nica allá en suelo costarricense que el gobierno nicaragüense ha dicho que es un delincuente. Independientemente de que sea delincuente o no, es una muerte de un nicaragüense, hay que investigar más a fondo. Y el tema de la frontera es algo que, si fuera así, daña seriamente y aún más las relaciones ya deterioradas entre ambos países, que no son de ahorita. Este tipo de acciones donde el ejército transgredió la frontera, dio persecución a un ciudadano y lo mató en territorio costarricense, le da la oportunidad al gobierno de Costa Rica de demandar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional, en la que puede llevar esta denuncia como hasta las Naciones Unidas. Esto le da a Costa Rica la oportunidad de denunciar al gobierno de Nicaragua de un injerencismo, de un trastocar los tratados internacionales que exigen para este tipo de acciones. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha sugerido conformar un equipo binacional que investigue el caso. Recordemos y es lamentable que las autoridades Nicaragua que hacen un trabajo investigativo especialmente a la policía, por imperio de ley, es muy poco creíble. Es muy conocido cómo inventan historias respecto a algunos casos, historias que le convienen a la línea oficial, no los hechos. Hasta ahora, el Ejército de Nicaragua mantiene un rotundo silencio sobre esta denuncia.